hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy yo me encuentro aquí en lo que es la tienda de dólar general y les quiero compartir lo que son unas ofertas que vamos a tener vigentes para el día porque viene una persona para el día sábado estas ofertas las vamos a estar realizando solamente con cupones digitales y los cupones digitales ustedes los encuentran en su aplicación de dólar general es totalmente gratis descargarla solamente la descarga y ahí va a encontrar los cupones que usted necesita para hacer estas ofertas hace su cuenta manda los cupones que ustedes van a utilizar al momento de llegar a pagar estas ofertas o más bien estos cupones se le van a descontar en la caja ojo los cupones digitales solamente se pueden utilizar una vez entonces yo les voy a estar compartiendo dos ofertas o dos planes de compra para el día sábado si usted quiere hacer los dos va a tener que hacer uno con su cuenta y a realizar otro con otra cuenta no sea de una amiga de su esposo de su hermano no sé para poder hacer la segunda transacción si es que les interesan las dos ok si no decidan sobre una o mezclan los productos dependiendo lo que usted necesita entonces pues bueno vamos a comenzar la primera oferta que nos vamos a llevar aquí es en los productos estos de el fabuloso puede agarrar de la del aroma que usted guste del nada este como amarillo naranja algo así o puede llevarse este otro de color morado estos productos están al precio de dos dólares con 65 centavos vamos a agarrar los dos no se me confundan porque muchas veces cometen el error de decir ah pero aquí dice compra uno y uno gratis con cupón digital el cupón no se aplica hasta el final entonces tú para tu cuenta de 25 vas a sumar los dos porque el cupón se te va a aplicar hasta el final entonces eso quiere decir que me voy a llevar dos en estos dos se me van a hacer un total de 5 30 que vamos a poner esos ahí vamos a ir al área del jabón porque necesito de agregar otros productos que están por aquí también y luego ya les muestro todo junto a ver vamos a ir aquí al área del jabón esto quiero que tengan cuidado con este precio porque este precio varía hay unas tiendas que las tienen más económicas otros un poquito más altos si usted no llega a los 25 dólares por ejemplo le pasa le faltan unos centavos no se le van a aplicar sus cupones entonces ojo con eso cheque el precio del jabón o más bien de todos los artículos ok 8 50 cuesta aquí y hay cupón de tres dólares para este vamos a llevarnos un producto de estos que vamos a sumarle ahí en la cuenta y también de hecho necesitamos un producto de esos que están acá déjenme ver el cupón a ver para qué más nos califica por así pues ustedes quiere llevarse otras cosas puede llevarse otras cosas dice que califica para el fireworks que son las bolitas ahorita les muestro en los games links el el game el android el pp espere me espere me dónde está espere me deja que no sé si el jabón califica también creo que sí correcto si califica el jabón y califica el suavizante también estos están al precio de 6 dólares con 95 centavos usted llévese lo que guste de hecho ahí están marcado los productos no he visto 6 95 el cupón de 2 dólares puede llevarse esos puede llevarse estos o puede llevarse estos que eran los fireworks que dice estos o puede llevarse el suavizante este eso es opcional lo que usted quiera llevar aquí entonces nos faltan déjenme ver si de aquí nos falta creo que nos faltaba algo no y aquí ya completamos nos faltan solamente unas pastas de dientes para completar aquí nuestra oferta que hay nos pasó lo mismo que la otra vez que no hay productos aquí quería llevarme de los que cuestan el precio de 3 dólares de estos que están aquí no sé si esos dice que califican para el cupón voy a ver porque no sé si ajustamos los con estas ajustamos los 25 dólares si no vamos a tener que ver aquí permítame que no aunque diga que aplica a no no yo pensé que decía que aplicaba el cupón pero no es mentira dice a no si dice que aplica el cupón pero no yo ya lo escane no me califica entonces para los que yo había checado en línea eran estas de aquí de 3 dólares vamos a llevarnos solamente como ejemplo estas son iguales nada más que son de menos unidades de 3 dólares son de 4.2 onzas se van a poner la cantidad de dos y ahí es un total de 6 dólares en las dos porque la transacción sería así igual como les digo si no les gusta la opción pueden ver ideas de de la otra transacción y cambiar los productos entonces vamos a sumar todo acuérdese aquí están estos al precio de 8 50 un 2 65 cada uno 6 95 y 6 dólares en las dos se nos hace un total por esta oferta de 26 dólares con 75 centavos ahí para eso vamos a estar utilizando los siguientes cupones digitales se va a utilizar principalmente el cupón de 5 de descuento en la compra de 25 cupón también para los productos del cliente que usted decida de llevar 2 dólares descuento en la compra de 1 enseguida también para los productos de él permítame del fabuloso tenemos cupón de 2 65 o sea que le quita el precio de un producto tenemos cupón del del purex que les había comentado de 3 dólares y cupón para los productos del colgate de 3 descuento en la compra de 2 productos después de haber descontado todos estos descuentos por esta compra lo que nos toca pagar sería la cantidad de 11 dólares con 20 con 10 centavos divididos entre los productos que tenemos aquí que son 1 2 3 4 5 6 productos esta compra nos queda cada uno por un dólar con 85 centavos cada uno que yo siempre les he dicho que pagar por con esto con cupones digitales se me hace un excelente precio si usted lo quiere ver como que es todo la mente está pagando por esto y los productos estos le quedan gratis también es una buena opción entonces este sería el primer plan de compras para ustedes voy a mostrarles un segundo y ustedes pueden decidir si se llevan las transacciones así las pueden mezclar o comprar lo que ustedes necesiten en casa yo siempre les he dicho llévese lo que usted necesita en casa aunque le toque pagar un poquito más pero de igual manera este algo que se ahorre está súper bien para la segunda transacción vamos a poner un producto del game como ya les había dicho puede llevar el que ustedes gusten yo aquí para ya no sacar los productos me voy a llevar este que tenemos aquí como ejemplo pero se puede llevarse acuérdese las bolitas los game flings o el detergente o sabizante el que sea de 6 dólares con 95 centavos vamos a poner ese producto vamos a llevar también lo que son dos productos extras del game para esos lamentablemente no hay cupón pero les quiero yo compartir lo que es la oferta de los productos del game te gasta la cantidad de déjenme les muestro el cupón a ver si le tomé fotografía por aquí es este espérame listo les voy a compartir una oferta con este cupón que dice gasta la cantidad de 20 dólares en productos del game te van a estar rebajando la compra 5 dólares los dos cupones se aplican yo sé que también me han dicho de personas que no se les aplican los dos por qué razón la verdad no lo sé pero siempre les he hecho déjenos saber si ustedes hacen algo diferente para que se le aplico para que no se le apliquen los cupones ok entonces vamos a llevar solamente con aroma a gain lo que vienen siendo la cantidad de 20 dólares en estos productos aroma o esencia que llevamos uno de 6 95 el que guste llevar y siempre para eso les pido que escanean por favor los productos porque a veces no nos califican cierto aroma para el cupón ok entonces vamos a agarrar unos productos de estos de los que cuestan el precio de 3 95 este puede ser lo que usted guste dos del mismo se puede llevar como por ejemplo si quisiera poner dos botellas de esta lo puede hacer estos están a 3 95 entonces puede llevar dos de esos si quiere y luego vamos a ir al área de los suavizantes acá en el área de los avisantes ahí quiero que busquen también con aroma a gain y son los small spaces creo que si hay aquí hasta eso en esta ocasión si nos tocó todos los productos que sean con aroma a gain necesitamos dos uff y acá están vamos a poner dos de estos de tres dólares van a ser seis aquí en estos productos ya nada más nos falta aquí ya completamos los 20 dólares en gain y nos faltaría un producto más nada más aquí llevamos 20 con 85 entonces ya está cubierta la cuenta de del gain estoy buscando también aquí unas vitaminas vitaminas que hay cupón para ellas y yo los había escaneado la vez pasada y me funcionaron estas que tienen el precio de 5 dólares para estos hay un cupón de 4 y aquí completaríamos ya los 25 dólares básicamente porque si sumamos todo para hacer nuestra oferta del gain se nos hace un total de 25 con 85 entonces vamos a estar utilizando aquí los siguientes cupones pues principalmente ya sabemos verdad nos va a aplicar el cupón de que les muestro el de 5 25 primero que es este nos va a aplicar enseguida lo que es el cupón de los productos de el gain que es este 5 en 20 y enseguida nos van a aplicar los siguientes cupones permítame por aquí solamente hay un cupón para los productos del que en que es para ese de 2 dólares y acuérdense que los demás esos dos no tienen cupón pero para estos del small spaces si hay un cupón que es de 3 dólares y se ve así y para el centro también tenemos cupón para esos tenemos un cupón que es de 4 dólares después de rebajar todos esos cupones por esta transacción lo que nos toca pagar a nosotros sería la cantidad de 6 dólares con 85 centavos si usted lo divide entre los productos nos viene quedando por un dólar y 14 centavos cada producto que se me hace el precio excelente 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 igual vamos a lo mismo porque son puros cupones digitales así es que bueno mis amigos espero que les han gustado estas ideas de compra que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós